Cumbia Costeñita bonita Con tu boquita pintada Hoy que estás muy lejos Te recuerdo Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza De volver Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza De volver Recordando Éxitos De colección Ahí Quisiera tener alas Para volar a tu lado Ser libre como el viento Y no alejarme Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza De volver Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza Para devolver Oye, Costeñita Señoras y señores En la guitarra Paul J.P. Quiero ver a todo el mundo Tengo con la mano para arriba Sa, 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 sa Pero pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Mentirosas Mentirosas Ay, 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 ay ¡Qué rico! Seguimos avanzando Con cumbia Sabrosa Sabrosa Mano para arriba Arriba, 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 arriba Sa, 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 sa Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Mentirosas Mentirosas Eres bien bonita Pero mentirosas Engañas a los hombres Siempre con mentiras Mentirosas Mentirosas Claro Este corito lo sabemos todos Canta arriba, dice Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena instrucción Porque tú no tienes lima Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón ¡Qué rico! Pa' que baile y goce cumbias En Grupo Cinco ¡Sí!